Los titulares de la prensa internacional volvieron a hablar de el ejemplo uruguayo este fin de semana. Concretamente, la pluma de Mario Vargas Llosa, que en su columna semanal, la de los domingos, en el país de España, celebró ayer la decisión de The Economist, que había considerado hace pocos días a Uruguay como el país del año. Vargas Llosa coincidió con la publicación en calificar de admirables las dos reformas liberales más radicales tomadas en 2013 por el gobierno del presidente José Mujica, dijo, como fueron, el matrimonio gay y la regulación de la producción, venta y consumo de marihuana. Es extraordinario que las dos medidas, inspiradas en la cultura de la libertad, hayan sido adoptadas por el gobierno de un movimiento que en su origen no creía en la democracia, sino en la revolución marxista-leninista y el modelo cubano de autoritarismo vertical y de partido único, escribió Vargas Llosa. Destacó además que, desde que subió al poder, Mujica, que en su juventud había sido guerrillero tupamaro, que asaltó bancos y que pasó muchos años en la cárcel, donde fue torturado durante la dictadura militar, desde que asumió el poder, ha respetado escrupulosamente las instituciones democráticas, la libertad de prensa, la independencia de poderes, la coexistencia de partidos políticos y las elecciones libres, así como la economía de mercado, la propiedad privada y ha alentado la inversión extranjera. ¿Cómo vieron esta columna, de una firma muy prestigiosa como la de Vargas Llosa, que se suma a varios otros elogios que Uruguay, y en particular la administración Mujica, ha recibido últimamente? Yo creo que la postura de Vargas Llosa sobre esos dos temas en particular, el matrimonio gay y la marihuana, son propios de la postura absolutamente liberal que él tiene, es decir, lo han defendido una cantidad de liberales dentro y fuera del país, la despenalización de la marihuana, la han defendido figuras muy liberales acá y afuera del país. Creo que hay algunas cosas que dice que no son exactas, por ejemplo, esa identificación del Frente Amplio o del Ejeado Uruguaya con el modelo cubano, no es la historia del Frente Amplio en realidad, no lo es. Él ahí, me parece que abrevia, no creo que no lo sepa, creo que lo sabe, porque es un hombre muy informado y que ha estado acá, simplemente me parece que abrevia. Después hace otra cosa muy curiosa, que es que dice que lo que le preocupa de la reforma sobre la marihuana es que sea tan estatista. Bueno, pero es propio de un liberal, ¿no? Claro, obvio, 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 cuando en realidad no es estrictamente estatista, en el sentido de que, mal que nos pese a algunos, está previsto que el cultivo sea concedido, o sea, sea autorizado a eventualmente organizaciones privadas, empresas privadas, pero no sé a qué se refiere con el estatismo, el supuesto estatismo de la reforma. Capaz que el control, ¿no? Regulaciones excesivas. Él defiende los derechos individuales, como un liberal, cada uno haga su cuerpo por lo que quiera, y que el Estado esté encima tuyo para que te registres, para que digas cuántas cosas tenés, etc., etc., capaz que le parece excesivo. Puede ser, y yo sin ser tan liberal como Vargas Llosa, también creo que es un error porque obliga a unos controles muy difíciles de hacer, ¿no? Pero ese es otro problema, no por el estatista. ¿Guillermo? Sí, yo comparto la visión de Vargas Llosa. Dos cosas me sorprenden. Una es esta, ¿no?, que un gobierno con esas características, con esa filosofía, impulse una norma de tanto contenido liberal. Yo que me considero un liberal, apoyo fervientemente estas iniciativas, y me saco el sombrero también porque, de alguna manera, Mujica fue un poco en contra de muchos paradigmas que hay en la sociedad. Lo hizo de una forma muy desprolija, como todo lo que hace Mujica y como todo lo que hace este gobierno, y también temo de esta excesiva regulación que va a haber porque hay que inscribirse, etc. Lo que sí también hay que destacar, y me llama la atención, que no sean los partidos tradicionales, que es donde se supone que están los liberales, o por lo menos deberían estarlo, que hayan apoyado esta iniciativa con mayor vigor. Hubo un proyecto inicial del de Luis Alberto Lacalle Pou, que quedó por ahí, pero que tampoco despertó muchos adeptos. Ese proyecto apuntaba al cultivo de marihuana para consumo personal, el llamado autocultivo, específicamente el autocultivo. Pero no tuvo demasiado eco, como tampoco lo tuvo ferviente el matrimonio gay, entonces uno se pregunta, ¿dónde están los liberales en este país? ¿Sapo? Una cosita nomás, me parece que la lectura que hace Vargas Llosa de la historia del país, es la que haría cualquier uruguayo medianamente informado y no muy partidizado, pone los puntos sobre las ideas en temas claves de la historia reciente del país. Sí, me da la impresión de que Vargas Llosa en su columna se ha tomado mucho cuidado en describir al presidente Mujica con todos sus antecedentes, ¿no? En zafar del estereotipo simplificado que muchas otras publicaciones han hecho en los últimos meses. Sí, sí, incluso que han dicho que luchó contra la dictadura, ¿no? En muchas publicaciones del exterior. Pero me quedo con un apuntecito que en realidad es un disparador para otro tema. En un momento habla de, bueno, cómo procesaron los uruguayos la dictadura, ¿no? Las experiencias que sacaron la dictadura. Y poco se habla de eso, ¿no? De realmente, de cómo se aprendió. No solamente de no volver a repetir eso, sino lo que dejó, por ejemplo, el exilio para muchos, ¿no? Para el Uruguay. Y por qué en parte el Uruguay es lo que es hoy. Muchos hijos de exiliados que tuvieron la posibilidad de ver cosas nuevas del mundo o formarse en los mejores lugares académicos, hoy en día son la vanguardia del país y son uno de los motivos de orgullo del Uruguay. Caso de ciencia va a dar muchísimo, ¿no? Me detengo en la música, no más. Juan Campodónico, de Bajo Fondo. Luciano Superbiel. Rodrigo Gómez de Zórmo. Son todos músicos que en los 90 revolucionaron la música uruguaya porque incorporaron cosas de afuera. Eran hijos de exiliados. Y hoy en día hacen que Uruguay sea una cosa visible justamente por eso, ¿no? Y eso Vargas Llosa no lo explica, pero sí lo desliza por ahí, ¿no? ¿Cómo el exilio tuvo sus cosas horribles, pero también tuvo sus beneficios? La columna de Vargas Llosa, así como el artículo de The Economist de hace algunas semanas, el impacto que tuvo en YouTube, el discurso de Mujica en Río de Janeiro hace ya un tiempo, el discurso de Mujica en Naciones Unidas, todos esos elementos, digamos, ratifican el concepto que alguna vez hemos manejado, yo concretamente, de la fascinación que despierta, una genuina fascinación que despierta la figura de Mujica, en particular fuera del Uruguay. Bueno, en particular, digamos, en el mundo occidental, ya me muele así, ¿verdad? El propio diario El País de España, ayer mismo, dio otro paso. Más allá de la columna de Vargas Llosa, El País de Madrid distinguió a Mujica entre los protagonistas del mundo iberoamericano, por su carácter austero y humanista. Eligió 100 personalidades de este año 2013, y Mujica apareció entre las 10 primeras, ¿eh? No te... Destacando la figura de Mujica, que sorprendió al mundo legalizando la marihuana, citan incluso la frase de Mujica en la que dice, no compramos con plata, sino con el tiempo que tardamos en ganarlo. Hay que dar tiempo a la vida. Yo creo que sí, que efectivamente Mujica ejerce esa fascinación en ese mundo occidental, digamos, con una vertiente intelectual muy marcada, claramente lo ejerce por esas características que no son usuales en Occidente. Es decir, la persona que no vive apegada al lujo, que no vive apegada a la pompa del poder, la persona que puede asistir a la toma de posesión de su ministro de Economía en chancletas y con los pantalones remangados, por ejemplo, que es una imagen que uno no vería en ningún otro país del mundo, salvo en el presidente Mujica, claramente. Yo creo que sí que ejerce esa fascinación. Ahora, quería señalar, sí, dos hechos que relacionan todo esto con la realidad uruguaya. En primer lugar, el proyecto de la marihuana tiene el 64% de población en contra de todo esto. Es decir, incluido, por lo tanto, mucho frente amplista, porque si no, no se llega a ese 64%. Y la otra cosa, que es algo que supongo que disfrutará Vargas Llosa, es que va a salir del índex, de la lista negra del Frente Amplio, e ingresará, supongo yo, al nuevo santoral de la izquierda, y recibirá finalmente su doctorado honoris causa, que le negó en su momento a la Universidad de la República. Yo creo que hay una cosa que hay, en esta admiración internacional por Mujica, hay mucho de respiro de alivio. ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que se esperaba otra cosa, muchos esperábamos otra cosa de la gestión de Mujica, planteos o reformas más radicales, y que no las hizo. Más chavistas, digamos. No, no, yo nunca dije chavistas. No, no, digo, hacia ese lado, hacia la intervención del Estado. No, no necesariamente, porque el chavismo es una modalidad que... El Uruguay tiene izquierda y tiene planteos de izquierda muchísimo antes que naciera Chávez, digo, esa es la verdad. No, no hablo de chavismo, hablo de, de repente, enfoques más críticos. Por ejemplo, estoy viendo que en Ecuador se está discutiendo un proyecto para limitar la propiedad intelectual, para generar una propiedad colectiva del conocimiento, entendiendo que es... Me parece que es una idea medular que habría que analizar. Digo, ¿hasta dónde en la sociedad del conocimiento se puede seguir parcelando en función de que yo soy dueño de esto y no se difunde y no se conoce y usted no puede acceder porque yo...? Es un tema. Ese tipo de planteos, que no son necesariamente chavistas, Mujica no los ha hecho acá. De hecho, acá se han impulsado una cantidad de proyectos que me parece que el capital internacional ve como meneplácito. Entonces, me preocupa que buena parte de esta Mujicomanía tenga que ver con el alivio de que Mujica no haya planteado o hecho las cosas que muchos esperábamos que hiciera. ¿Qué esperabas que hiciera? Se acudió a la raíz de los árboles. ¿Qué cosas te parecen que harán? Te estoy diciendo, por ejemplo... La Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. No, no, no. Yo estoy realmente sorprendido, por ejemplo, del proyecto de bancarización. Estoy sorprendido de las formas en que se han manejado algunas de las mega inversiones. Es decir, adjudicar a cualquier mega inversión que viene, un puerto, una zona franca, toda una clase de privilegios, exoneraciones tributarias que no tienen los uruguayos que trabajan, eso me ha sorprendido. Y encuentro que, te ponía el ejemplo de la discusión sobre la propiedad intelectual, como muchas otras discusiones que habría que plantearse. Es algo que se está dando en Ecuador y que no se está dando en Uruguay, donde estamos restringiendo y reprimiendo las fotocopias. Y vamos en dirección tan conservadora en ese plano, a eso me refiero. Graciano Pascale, Diego Sapo Sass, o Enir Sartú, como invitado debutante Guillermo Sicardi. Gracias por acompañarnos en este lunes, en esta tertulia. Muchas gracias. Que empiecen muy bien el año. Igualmente. Y nos vemos. Nos vemos. En algún momento nos vemos. Vamos a no poner fechas, porque esto viene muy incierto de ahora en adelante, en las próximas semanas. Pero nos vamos a escuchar y ver, cómo no. Hasta la próxima. Hasta la próxima.